En este vídeo voy a explicar cómo calcular el porcentaje que representa una cantidad respecto a un total y lo voy a hacer resolviendo el siguiente problema. El problema dice, Pau Gasol lanzó 75 veces a canasta en un partido, enceptó 42 lanzamientos. ¿Qué porcentaje de lanzamientos enceptó? Como siempre os digo, vamos a utilizar la lógica. Por un lado tenemos los lanzamientos y por otro lado tenemos el tanto por ciento o porcentaje. Mirad, si 75 lanzamientos lo escribimos debajo de lanzamientos, representan o son el total de lanzamientos, o sea, el 100% de los lanzamientos que hizo Pau Gasol en el partido, lo escribimos debajo del símbolo de porcentajes. Entonces, 42 lanzamientos lo escribimos debajo de lanzamientos, será X. No sabemos el porcentaje, por eso nos preguntan qué porcentaje de lanzamientos enceptó, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a resolver el problema mediante una regla de tres simple. Mirad, nosotros lo que vamos a hacer es despejar el valor de la incógnita X, de donde X va a ser igual, vamos a multiplicar los términos en cruz, o sea, los números en diagonal, 42 por 100. Y el resultado obtenido lo dividimos entre el número que está en el lado contrario u opuesto a la X, entre 75 o sobre 75. En España se dice entre, en otros países se dice sobre. Vamos a hacerlo, mirad, 42 por 100 entre el número que está en el lado opuesto a la X, entre 70 y 5. 42 por 100 es igual a 4200. Dejamos el 42 y le añadimos los dos ceros que acompañan a la unidad, al 1, ¿de acuerdo? Entre 75 y 4200 entre 75 es igual a 56. No obstante, voy a hacer la división aquí, ¿de acuerdo? Mirad, 4200 entre 70 y 5. Cortamos tres cifras. 420 entre 75 cabe a 5 cinco veces. 5 por 5, 25, hasta 35 me llevo 3. 5 por 7, 35, más 3, 38, hasta 42, 4. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 450 entre 75 a 6. 6 por 5, 30, hasta 30, 0. Nos llevamos 3. 6 por 7, 42, más 3, 45, hasta 45, 0. Con lo cual, el resultado es 56, pero tenemos que escribir el símbolo del tanto por ciento. 56% de efectividad. Mirad, en otros países la división se hace al revés. El divisor se coloca en el lado izquierdo y el dividendo se coloca en el lado derecho. ¿De acuerdo? Mirad, 4200. Y ahora cortamos o agarramos tres cifras. Y ahora se dice, ¿cuántas veces cabe 75 en 420? Cabe cinco veces. Multiplicamos 5 por 75. 5 por 5, 25, me llevaría 2. 5 por 7, 35, más 2, 37. Ahora se lo restamos a 420. 420 menos 375. De 5 hasta 10, 5, me llevaría 1. 7 y una que me llevo 8, hasta 12, 4, me llevo 1. 3 y una que me llevo 4, hasta 4, 0. Ahora bajamos la cifra siguiente, que sería este 0. Y dividimos 450 entre 75. ¿Cuántas veces cabe 75 en 450? Cabe seis veces. El 6 se escribe aquí en el cociente, ¿de acuerdo? Y ahora multiplicamos 6 por 75. 6 por 5 es igual a 30, me llevo 3. 6 por 7, 42, más 3, 40 y 5. Y ahora restamos a 450. 450 menos 450 es igual a 0, ¿de acuerdo? Si veis, el resultado es el mismo. 56 y 56 y el resto también. 0 y 0. Vosotros tenéis que dividir tal y como os hayan explicado vuestros maestros y maestras. Por consiguiente, ahora vamos a responder a la pregunta. ¿Qué porcentaje de lanzamientos enceptó? Enceptó el 56%. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, porcentajes podemos aprobar, dividir polinomios podemos aprobar, suma y resta de fracciones podemos aprobar, multiplicación y división de fracciones podemos aprobar, raíz cuadrada podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.